La delincuencia no fue obstáculo para que este joven rinda su examen de la universidad que tanto anhelaba. Un estudiante de ingeniería de sistemas tuvo que dar sus prácticas calificadas en la dependencia policial del escuadrón de emergencia, luego de que tres delincuentes ingresaran a su vivienda a robarle sus computadoras y celulares. Gracias a la policía y al escuadrón de emergencia norte he podido entrar a mis clases producto de los implementos que me han bien dado, dado el hecho de que me han robado, han irrumpido en mi casa y han robado mi computadora. El coronel Pimentel fue el que apoyó a este joven estudiante que necesitaba con urgencia una laptop. La razón por la cual se le indicó al muchacho de que vaya al local del escuadrón de emergencia norte y se le facilite una laptop para que rinda su examen, cumpliendo con ese objetivo, nos comunicamos posteriormente con el muchacho este e indicó que había salido con muy buenos resultados. El robo de sus equipos se reportó en horas de la madrugada, el cual fue alertado por uno de los vecinos. Afortunadamente, los agentes policiales lograron capturar a uno de estos fascinerosos. Según la hipótesis que maneja la policía, este avisado delincuente habría ingresado por la ventana del segundo piso de esta vivienda para perpetrar el asalto. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los agentes del escuadrón de emergencia, lograron capturarlo. Parece que un gas nos han tirado a la casa, que no hemos sentido nada, ¿no? Ya cuando la bulla estaba abajo, recién hemos dado cuenta de que ya las cosas estaban, ya como dicen, ya sacadas para irse. De repente están en un taxi o de repente, porque de acuerdo a su versión que dice por el ladrón, eran tres. El lampón fue identificado como Juan Carlos Miguel Ingaruca, de 45 años, quien tiene varias denuncias por robo y dos ingresos al penal. Este delincuente se encuentra detenido en la Dipincri de Los Olivos para continuar con las diligencias.